7 por Ligeras con el 8 Carado Ligua con el 9 Santi Lube con el 5 Alex Ullivas con el 21 Nastic Trampico con el 24 Sean Antobel con el 25 Lola Jale Antobel con el 50 Mato Liguero con el 28 EL 7 Lística Lugua E y con el 8 el quinto Luchir Contraña y plato de las callas con el 25 Llamas 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 y Llamas 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 y Llamas y Llamas 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 y Llamas Llamas Gracias. 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 y cada vez que atacamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Robo! ¡Robo! ¡Gracias! ¡Bajo! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.